Vivile en París es una película de una belleza, plástica increíble, está ambientada en Francia, final del siglo XIX, llega al cine, están ahí los pintores impresionistas y llega una niña de las colonias y es un poco como ella va descubriendo toda esa Francia, es una película de animación en la que los fondos, la curiosidad es que los fondos son de imagen real, son más imágenes de palacios, de lugares de París de esa época. Visualmente es un espectáculo, de hecho yo fui a verla porque en el taller de promoción lo vi, es una obra de arte, lo que cuenta se me queda a mucha distancia, ves que la historia está muy lejos de la grandeza de la imagen, pero desde luego yo creo que es de las películas del estilo esta o Lovin Vincent, están haciendo cosas en animación muy creativas y yo creo que están haciendo avanzar mucho algo que ya parecía, que con el 3D de animación ya no llegaba más, y ahora siguen dando esos autopasos también en el cine europeo, que es muy importante.